Porque unas 80 mesas de negociación salarial del sector privado tuvieron reuniones en las últimas semanas en busca de un acuerdo para adelantar el correctivo por inflación que tenían pautado para mitad del 2023. Esto luego de la sugerencia sobre la recuperación salarial que hizo el Poder Ejecutivo en el mes de abril, de la que hemos estado conversando largamente, que igualmente dejó negociar a las partes y no laudó en ninguno de los casos, simplemente hizo la invitación a conversar tanto a trabajadores como a empresarios. Los resultados de esta instancia entre trabajadores y empresarios fueron variados, vamos a pasarlos en limpio y por eso recibimos aquí en Estudios a Federico Daverede, que es el Director Nacional de Trabajo. Bienvenido, Daverede, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a todos. Adelía, buen día y éxitos en esta nueva etapa. Y ayer escuchaba que es hincha nacional, así que... Impresionante. Qué sola me siento hoy. Acostumbrate, acostumbrate. Muchas gracias. Bueno, pasemos el limpio, ¿cómo estamos hoy? Martes 5 de julio, ¿cómo viene la negociación en este grupo de mesas en particular? Bien, como decía Nicolás, es así, el gobierno, después de aquellos tres anuncios que hace el Presidente de la República en cuanto al aumento de las jubilaciones, el aumento del 2% para los funcionarios públicos, y en el sector privado se tomó la determinación de invitar o convocar a aquellas mesas de negociación que habían laudado con el correctivo que el gobierno había propuesto en sus pautas para la ronda salarial, que era a los 24 meses. Como habíamos dicho, la última vez que estuvimos acá hicimos un repaso de esto y muchos de aquellos grupos o aquellas mesas de negociación ya habían laudado con un correctivo anual, con lo cual despejando eso nos quedaban que aproximadamente unos 87 mesas quedaban con correctivos a los dos años. Y esa fue la propuesta que se hizo, es decir, los convocamos a efectos de poner arriba de la mesa la posibilidad que existiera de adelantar, o mejor dicho, incorporar un correctivo, porque el correctivo a los dos años sigue estando, e incorporar un correctivo anual como ya habían hecho otras mesas de negociación. Eso se fue avanzando, lo que sí siempre dijimos fue que había que respetar lo que estaba firmado y por lo tanto esto quedaba a consideración o a negociación de las partes y a voluntad de ellas de poder modificar eso que unos meses atrás habían firmado. Se fue avanzando en el sentido, hoy estamos casi ya al finalizar, quedan tan solo unas 6 mesas de negociación por cerrar. La suerte ha sido dispar en el sentido de que prácticamente un 47% de las mesas han adelantado el correctivo, hay un 40 y pico que no, y ese piquito que nos queda de mesas que aún no han cerrado, pero esperemos que ya en este mes de julio quede ya todo laudado. Así que ese es un poco el panorama que hoy tenemos, con una aclaración, esto no es por sector de actividad, es decir, los consejos salarios se agrupan por sector de actividad, pero cada sector de actividad tiene toda una cantidad de mesas de negociación que son las que también cuando en base a su autonomía de negociación van cerrando la ronda de consejos salarios, algunas de esas mesas dentro del sector cierran con el correctivo anual, otras cierran con el correctivo a los dos años. Entonces, no podemos hablar de un sector, sino que tenemos que hablar de mesas de negociación que son las que en definitiva terminan negociando. Adelante, por favor. No, simplemente para aclarar, eso porque las mesas se dan porque algún sector puede tener dentro de cada uno de esos sectores situaciones dispares, entonces algunos están en condiciones de hacerlo y otros que no, por ejemplo. Correcto. Vamos a cualquier grupo, al sector de comercio, el sector de comercio ahí tiene una cantidad de mesas de negociación porque está claro que no es lo mismo un supermercado, ni unas tiendas, ni un comercio en general, es decir, entonces ellos negocian todos por mesas separadas y al negociar por mesas separadas avanzan en formas distintas en la negociación y llegan a acuerdos distintos. Ese es un poco la... No, recién usted comentaba los porcentajes de acuerdo y no acuerdo que se han alcanzado como resultado. A mí me interesa saber si usted verdaderamente está conforme con estos números o se esperaba realmente un porcentaje mayor de acuerdo, una visión más optimista de lo que sucedió. La verdad que cuando se hace este planteo las perspectivas que teníamos eran inciertas porque las mesas o los grupos de negociación han tenido evolución distinta en la pospandemia, por decirlo de alguna manera. Pero que se haya prácticamente el 50% de las mesas hayan acordado adelantar el correctivo o incorporar el correctivo anual, implica que aproximadamente cerca de unos 140.000 trabajadores van a poder readecuar ahora con este correctivo su salario en una inflación que quedó un tanto desfasada de la proyección. Entonces, desde ese punto de vista nosotros estamos conformes. ¿Nos hubiese gustado que todos incorporaran el correctivo anual? Sí, nosotros nos hubiese gustado. Pero también es cierto de que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué el gobierno dice invitamos a hacer esta negociación y a instalar estas mesas y no pone arriba de la discusión la posibilidad de votarlo? ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado, porque como decía, la salida a la pandemia ha evolucionado en forma distinta en estas mesas de negociación. Entonces, obligar a incorporar un correctivo puede tener dos válvulas de ajuste, ¿no? O la gente al seguro de desempleo o despidos. Entonces, lo mejor y lo más sano nos pareció que cada uno atendiendo su realidad pospandemia analizara la situación de si podía incorporar el correctivo o no. Y en esas mesas de negociación, para no llamarle sector, porque como tú decís, hay distintas realidades adentro del mismo sector, ¿el Ministerio identificó en alguna de esas mesas que haya alguna que sí tendría posibilidades de adelantar esos correctivos y haya preferido no hacerlo? A ver, para hacer ese análisis, que no lo hemos hecho, nosotros tendríamos que ir al acuerdo original, al convenio original, mesa por mesa. ¿Por qué digo esto? Porque en un convenio colectivo no se negocian simplemente ajustes salariales, por decirlo de alguna manera. Se incorporan beneficios, se incorporan temas de salud del trabajo. Es decir, hay toda una cantidad de cosas que se van incorporando en los convenios que también implican, por decirlo de alguna manera, costos para los empleadores. No es solo la ajustes salariales. Entonces, para analizar una situación de esa, decir fríamente, este sector lo podría haber dado, tendríamos que ir al convenio original para ver qué dio en el convenio original. Y ahí sí poder hacer un análisis realmente de si cada sector o cada mesa de actividad podría o no haber dado ese correctivo. Pero es un trabajo que habría que hacerlo yendo al convenio original, al que se firmó el año pasado. Usted decía que fueron unos 140.000 trabajadores, entonces los que finalmente de estas mesas que se abrieron lograron tener el correctivo. Ahí la relación más o menos se mantiene. O sea, son casi la mitad de las mesas las que llegaron a acuerdo y casi la mitad de los trabajadores. Podría no haber sido tan lineal, pero terminó siendo así. Terminó siendo así, aproximadamente, hablamos de 140 que se logró incorporar el correctivo. Porque eran unos 300.000 que estaban abarcados por las mesas. Un poquito menos, pero aproximadamente unos 120 y pico, seguramente no. Hay que ver qué pasa con esas 8 mesas que nos queda, que son en el entorno de unos 10.000 trabajadores. Ahí está, estas 8 o 6, son 8 entonces las mesas que todavía no acordaron. Sí, 6 o 8. Ahí qué es lo que se está discutiendo, en definitiva. Qué es lo que falta para mover la balanza para un lado o para el otro. Porque en realidad la discusión es, en este punto, suelen ser más complejas, pero en este punto es muy concreto, porque eso, ¿se da el correctivo o no se da el correctivo? Lo que pasa es que también hay que entender la forma. Es decir, cuando los representantes, en este caso, hablo del sector empresarial, porque es quien en la gran mayoría de los casos queda en esta etapa final de dar la devolución final, si se adelanta o no. Ellos tienen que ir a hacer sus respectivas consultas. Es decir, en algunas mesas puede ser más simple porque hay menos empresas o porque el colectivo es más chico, en otras es más compleja porque incluso abarca la territorialidad en todo el país. Entonces, hay cierto nivel mismo y también no es tan lineal. Es decir, ¿lo puedo dar o no lo puedo dar? Es decir, a veces requiere un análisis del sector empleador para determinar si lo puede dar para ver cómo eso impacta en cada una de las empresas que está. Entonces, si bien nosotros dijimos, esto tiene que ser una negociación corta, tampoco somos de la idea de apurar y apurar y apurar. Es decir, en la medida que se puedan llegar a acuerdos, tratemos de que eso avance en forma de conformidad con ambas partes. Y en este sentido, los trabajadores que logran el correctivo, el grupo de trabajadores que logra el correctivo, ¿van a tener una recuperación real del salario o va a ser simplemente un empate de lo que se perdió? A ver, la recuperación, si nos referimos a la recuperación que hay en la pérdida del famoso periodo puente, es una cosa distinta a esta. Es decir, acá lo que estamos es, hay una inflación proyectada que se dio, una inflación que se defasó y un correctivo que estaba pautado a los dos años. Lo que se trató de hacer es incorporar ese correctivo a efectos de atender esa situación que se dio con el tema de la inflación y que al año, por lo menos esos ajustes salariales que se dieron en ese año, ahí no siga generándose una pérdida salarial. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque si la inflación, si eso no se corrija ahora, seguramente a los dos años haya que dar un correctivo más grande y también sea un poco más pesado para las empresas. Todas esas cosas son las que hay que evaluar en el momento de una negociación y que las partes lo han hecho. Capaz que está bueno pasarlo en limpio porque lo hemos estado discutiendo a lo largo de estos años, pero en realidad lo que ocurrió fue un periodo puente, ahí hubo una pérdida salarial de par de los trabajadores que estuvo en el entorno de 4,4 aproximadamente. Ahí está. Y a partir del siguiente acuerdo, que era a dos años según los lineamientos del Ejecutivo, para los sectores que no estaban más complicados, se estableció un porcentaje de corrección que empezó a estar en riesgo justamente por lo que pasaba con la inflación en este periodo. Se iba a recuperar al final del periodo, en este caso de estas 80 mesas, pero bueno, estaba pesando en este trajinar de que se llegaba al final del 2023. De todas formas, en el 2023 va a haber que hacer un nuevo acuerdo para completar lo que falta de recuperación. Ese compromiso sigue sobre la mesa. Un comentario previo a eso. Es cierto, en el periodo puente hubo una pérdida estimada en el 4,4, depende del sector. Hay algunas mesas que no perdieron salario, que venían de la séptima ronda y se saltearon el periodo puente y se incorporaron esta porque venían con convenios largos, de repente a 3, 4 años, y no tuvieron pérdida salarial. Y en los acuerdos que se firmaron, muchos sectores, entre ellos la industria frigorífica, recuerdo, sí, pautaron toda la recuperación en dos años. De hecho, es uno de los temas que está arriba en el conflicto de la industria de la acta ahora, la recuperación salarial. Pero efectivamente es así, el compromiso de la recuperación sigue estando arriba de la mesa, y como quedó firmado en aquella acta del Consejo Superior Tripartito del 7 de julio del 2020, el compromiso de recuperación en la medida que el país y las condiciones económicas del país crezcan, se va a estar dando hasta el final del periodo. Lo que pasa es que en la medida que el país siga creciendo, quiere decir, en la medida que el PBI vaya aumentando. O sea, si no se da una recesión que no está prevista en las proyecciones del Ministerio de Economía, ¿no? De acuerdo. Ahí está. O sea, quienes siguieron los lineamientos del Poder Ejecutivo a pie de la letra, más allá de las excepciones que usted mencionaba, van a tener su recuperación al final del periodo, sin importar lo que termine ocurriendo con la inflación. Todos esperemos que la inflación se comporte en más o en menos, tal cual, por lo menos pronosticamos que no nos ocurra otra guerra, pronosticamos que no nos ocurra otra pandemia, pronosticamos que no nos ocurra otra catástrofe, alguien nos dé un poquito de aire. Pero en la medida de que la inflación se comporte en los parámetros que están previstos, bueno, entonces sí, la recuperación va a estar, el compromiso de la recuperación está y todo hace pensar de que vamos camino a eso. En paralelo hay unos 40 grupos del sector privado a quienes ya se les venció su convenio que están actualmente en negociaciones. ¿Cómo avanzan estas instancias? Avanzan bien. Aproximadamente ya unos 30 grupos ya fueron cerrando. Lo tengo justo, lo traje por acá porque sabía que podía salir del tema. Y casi todos terminaron con acuerdo. Casi todos con acuerdo. En algunos, 13 terminaron con acuerdos tripartitos donde el Poder Ejecutivo... Laudó. Acompañó. Y unos 16, otra de las características que se había dado en la ronda, acordaron entre empleadores y trabajadores y el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo, se abstuvo por irse de las pautas. Ahí está. Capaz que podríamos profundizar ahí. Concretamente, ¿cómo eran las pautas en este caso? ¿Y por qué, habiendo acuerdo entonces entre trabajadores y empleados, el Ministerio no acompañó? Las pautas seguían los lineamientos generales de las que se habían otorgado para el mes de junio. Es decir, simplemente con una pequeña modificación. Lo que estábamos planteando era, en vez de 24 meses, eran convenios a 18. Estamos hablando de los sectores más complicados por la pandemia, que habíamos tenido un año puente, que había sido para todos, después se fue un año puente para esos sectores en particular. Estamos hablando de los que vencieron en diciembre son los que tienen finalización desfasada al 30 de junio. Es decir, hay algunos, la gran mayoría vencen el 30 de junio, estos vencen el 31 de diciembre. Entre ellos, la industria láctea, que es el que estamos negociando, vencían el 31 de diciembre. Para eso le corren las mismas pautas. Después tenemos otro grupo, que es el de los muy afectados por la pandemia, que en la novena ronda se hizo un nuevo periodo de puente, que es el que vencía ahora el 30 de junio, y que para eso estamos negociando con economía. Después de que salimos de todas las negociaciones, de la rendición de cuentas, empezamos a negociar ahora cuáles son esas pautas para estos sectores que fueron muy afectados por la pandemia, que básicamente incluye el sector turismo y alguna cosa más. ¿Y cuál es, más allá de que no están cerradas exactamente las pautas, por dónde deberían ir, o cuáles son, en líneas generales, hacia dónde se va? Básicamente deberíamos de ir también a analizar la inflación proyectada, a analizar el tema de los correctivos cuando operarían, y por supuesto también los componentes de recuperación, que es lo que hay que discutir. De hecho, lo primero que hay que discutir es que si se le aplica un correctivo o no ahora el 30 de junio, porque en ese segundo periodo puente era un 3% de aumento nominal en enero y no terminaba con ningún correctivo. Eso es lo primero que tenemos que discutir y después ver cómo se sigue para adelante. Hablaba reciente del tema, perdón Nico, del tema del conflicto en la industria láctea, que es uno de los más complicados, que viene desde hace rato y no parece tener, por lo menos hasta ahora, una vía de solución sencilla. ¿En qué momento están? Bueno, por suerte, Pablo, le aclaraste que era sencilla, pero vía de solución esperemos que sí, porque somos optimistas que esto se solucione. Es un conflicto complejo, allí habían muchas cosas arriba de la mesa. En la última propuesta, en la anterior que hizo el Ministerio de Trabajo, incorporó cosas que a las dos partes le eran medulares. Es decir, la recuperación salarial para los trabajadores de la pérdida del periodo puente en 24 meses, más un bono que estaba atado a algunos indicadores de crecimiento del sector para el último año del convenio y como contrapeso de eso era una cláusula de paz que el sector empleador quería y necesitaba para transitar esos cuatro años que tenía de plazo el convenio de forma armónica, por decirlo de alguna manera. Los trabajadores nos hacen una devolución en donde aceptan todo, excepto esa cláusula de paz, que dicen que no, porque tenía atado o decía que por cualquier cosa salarial no se podía generar ningún conflicto. Y ellos lo que nos manifiestan es que habría que ir al modelo de la cláusula del 2018 que es sobre todo lo acordado o pautado en la negociación de la ronda. Acá el problema está en que fue algo atípico porque no se negoció una plataforma ni se discutió una plataforma con de repente 15, 16, 17, 18 puntos que por lo general suceden en una negociación de esta característica, sino que se negociaron cosas muy concretas. Entonces, atar esa fórmula implica prácticamente que dejar vacía la cláusula de paz. Esa es la realidad de la cosa. Por eso la SILU, la industria láctea, dice no, no podemos ir hacia esa fórmula, tenemos que ir hacia algo más salarial que es en definitiva lo que se terminó negociando. Entonces, sobre esto no podemos generar conflicto. Y eso es un poco. La última que nosotros le presentamos, además, dejaba texto expreso las excepciones por las que sí se podían generar manifestaciones, conflictos. Por ejemplo, como el caso del despido que estaba hoy en Conaproles. Habiendo firmado la cláusula, nada inhibía al sindicato de poder generar las movilizaciones. En el caso de una reestructura, tampoco quedaba incorporada en la cláusula de paz. Y habían otras cosas que estaban atractos, presos que obviamente permitían que el sindicato pudiese manifestarse de la forma que hiciera. Y si no hay acuerdo, ¿qué posibilidades manejan? Nosotros manejamos la posibilidad del acuerdo. Y vamos a insistir a llevar un acuerdo a un sector que es tan sensible para la sociedad y para la población en las cosas más básicas como puede ser la leche. Entonces nosotros, en esta terquedad que a veces nos invade, vamos a insistir con una y con otra parte a efecto de poder encontrar un acuerdo que le permita a las dos partes resolver este conflicto de forma satisfactoria. El jueves hay un nuevo paro del PIT-CNT, esta es un paro parcial. ¿Cómo evalúa usted la situación con la central sindical? ¿Coincide con Mieres en que los sindicalistas están particularmente en la actualidad más duros con el gobierno? Concuerdo que están más duros con el discurso. Es decir, si uno lee la plataforma reivindicativa del paro del próximo jueves, es la verdad que hay una disociación absoluta entre lo que está en el papel y la realidad. Eso es lo que nosotros creemos y por lo menos lo que yo creo. Cuando me hablan de carestía, me hablan de hambre y me hablan de las pérdidas salariales, primero creo que no están en la realidad que estamos viviendo o por lo menos que nosotros percibimos o que los números muestran. Es decir, acá había carestía y había desempleo y había problemas serios ya en el 2019. Ahí sí había. Nosotros tomamos el gobierno con 48.000 personas en el seguro de paro, con un 10,5% de desempleo, con pérdida de salario real, con pérdida de salario real ya en el 2019. ¿En el año completo? No, en el último trimestre. Al final del periodo ya estábamos con pérdida de salario real que después se corrigen con los correctivos. Pero empiezan a caer y se empiezan a notar las primeras y después cae la pandemia. Pero usted dice, digamos, porque pasamos una pandemia y uno entiende que sea de alguna forma una excusa, pero no en el mal sentido, una excusa real que ocurrió para muchos de los problemas económicos que tiene el país hoy. Pero usted dice que estábamos peor en 2019 que ahora. Desde el punto de vista salarial, por ejemplo. Desde el punto de vista del mercado laboral y todo lo que atañe al tema salarial, yo creo que ahí ya se empieza a notar el deterioro de todo eso. No sé si estamos peor. Claro, pero no es lo mismo decir que había carestina en 2019 y no la hay ahora. Pero en el 2019 vivíamos en un país caro, Uruguay. Era un país caro ya. El Uruguay para vivir. Y ahí ya empieza todo a generarse un ámbito o unas situaciones desde el punto de vista laboral que obviamente con la pandemia lo precipita. Pero el aumento de precios en el consumo, en el supermercado, es notorio y es innegable, ¿no? Yo no lo estoy negando eso. No lo estoy negando. Lo que digo es que esto no es nuevo. No es nuevo. Y ya el panorama, cómo venía la situación, ya desde antes estaba. Y habiendo transitado una pandemia y habiendo transitado una situación bélica que transcurra en Europa, hoy la verdad que los números son mucho más alentadores. Entre otras cosas, producto también de decisiones políticas que se fueron tomando sobre la pandemia. Mire que hay que reconocerle al presidente de la República y al secretario de presidencia, Álvaro Delgado, las decisiones que se tomaron en la pandemia porque esas decisiones es las que hoy estarían afectando. Una cuarentena obligatoria, alguna otra medida de índole económico, hoy nos llevarían a una situación que Uruguay, por suerte, por suerte, por suerte no está y basta solamente con mirar a la región para entender los efectos que generó la pandemia en la región y en el mundo. Y eso tiene una explicación que son definiciones políticas que se tomaron y yo creo que esta sociedad, esta sociedad, no ahora, nosotros se lo reconocemos, pero quizá dentro de 5, 10, 15 o 20 años, a este equipo de gobierno, al presidente de la República, al secretario de la presidencia, va a haber que hacer un reconocimiento de cómo se manejó la pandemia que deberíamos ahora, si se hubiesen tomado algunas determinaciones, estar en otra situación, que por suerte no estamos. Una más antes de cerrar, una de las prioridades del Ministerio de Trabajo es aprobar una nueva ley de negociación colectiva, negociación colectiva, estaba atracado. Ahí uno de los aspectos que más se discute es la ultraactividad, que usted mencionó por encima hoy, cuando se hacen los acuerdos salariales y se negocian cosas que van más allá de lo salarial, distintos beneficios para los trabajadores o acuerdos con las empresas, ¿por qué el gobierno entiende que hay que ir hacia la ultraactividad? Es decir, que cuando se llega a un nuevo acuerdo caen esos beneficios acordados y eventualmente hay que negociarlos de nuevo. A ver, primero, esto no es que haya salido de este gobierno ni del gobierno anterior. Esto es una queja que hace más de 10 años que presentaron las cámaras de industria, la Cámara de Comercio en la OIT. Y eso provocó, junto a otras, que Uruguay integraron a la lista negra, pero sí que estuviésemos en el banquillo de la OIT y que son temas que hay que solucionar. El problema de la ultraactividad que también se va generando, yo creo que termina siendo hasta un tema de orden, ¿no? Es decir, hoy se discuten una cantidad de beneficios de muchos años para atrás que se discute si están vigentes o no están vigentes. Esa es la realidad que hoy tenemos. Hay mesas de abogados discutiendo si hay beneficios que rigen o no rigen. Y creo que lo más prolijo termina siendo, y yo concuerdo con esto, termina siendo algo como se hizo con COFE. Ahora. ¿No? ¿Qué decir? A textos presos en el convenio que se firmó ahora, aclarar que se prorrogan todos los beneficios. Y nadie tiene duda de eso. Entonces, eso quedó. Y entonces, es un tema también de cómo ordenamos todo el proceso de negociación. O sea, no necesariamente es empezar de cero a negociar, sino que, bueno, que se explicite en esa negociación que, bueno, los beneficios se van a seguir y si hay alguno para rediscutir, se rediscuta. En una negociación colectiva nunca se empieza de cero. Nunca se empieza de cero. Se podrá empezar de cero a discutir alguna cosa nueva que se quiera incorporar. Por lo general, todos tenemos en el momento de una negociación colectiva todos los convenios anteriores y vamos viendo qué es lo que funcionó, qué no funcionó, qué hay que acomodar, qué es lo que se puede seguir y qué no es lo que se puede seguir. Es decir, hay toda una cantidad de cosas, hay toda una rica historia de negociación colectiva que mal haríamos todos si en el momento de empezar una nueva ronda de consejos salarios desconociéramos todo eso porque la verdad hay cosas que se han negociado en los consejos salarios que hasta el día de hoy hay fondos sociales, hay toda una cantidad de cosas que funcionaron y funcionan muy bien producto de la negociación colectiva. Pero si cae la ultraactividad esos beneficios pueden estar en riesgo. Más allá de que entiendo la intención pero pueden estar en riesgo. Los beneficios que no se... Si cae la ultraactividad aquellos beneficios que digamos no tenían una fecha cierta sí, caen. Caen. Y hay que volver a negociarlos. Y hay que volver. Ese es el tema de la ultraactividad. Aquellos convenios que no decían nada en cuanto a los beneficios hasta cuándo ocurrían por supuesto que la ultraactividad hacía que pasaran y se hicieran de largo. Hoy, ante... Hoy no, perdón. En el caso de que de que se acepte la modificación en realidad lo que va a pasar es que bueno cada vez que tengamos que sentarnos a negociar un convenio colectivo decimos bueno ¿de qué convenio venimos? De este. Bueno, y hay que revisar todo y sentarse a conversar. Federico Adabere Director Nacional de Trabajo muchísimas gracias por estas minutas. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.